En los videojuegos los power-ups otorgan habilidades únicas a los personajes que controlamos. Pero ¿cómo serían en la vida real? Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos, el show semanal totalmente libre de drogas. ¡Si no, que me registren! Para hablar de los objetos y power-ups he escogido Jak and Daxter, que incluye varios bastante comunes y algunos otros poco frecuentes. En el juego reciben el nombre de Echo. Estos Echo se dividen por colores. Están el verde, el azul, el rojo, el amarillo, el oscuro y el luminoso. Este último es una combinación de varios, así que me voy a permitir no incluirlo en la lista. Comencemos por el Echo Verde. Absorbiendo esferas de Echo Verde en cualquiera de los videojuegos recuperaremos una pequeña cantidad de salud. Y si nos situamos en un respiradero, la recuperaremos por completo. El Echo Verde es el equivalente a la poción de curación de otros juegos como Zelda o Skyrim. Analicemos el efecto objetivamente. La poción de curación es un ítem que nos ayuda a recuperarnos cuando estamos débiles. Una ayuda para seguir con la aventura. Lo más parecido que conocemos sería el café o cualquier bebida con cafeína como la Coca-Cola o el Red Bull. Ya que dan lo que podríamos llamar energía al cuerpo y nos permiten continuar con nuestras propias aventuras. Como estudiar o fregar los platos hasta las 3 de la mañana. En otros juegos de más acción como Shooters es sustituido por botiquines o comida. Aunque lo más común en las últimas generaciones es esperar un rato. Es obvio que esconderse 20 segundos cura todos los males, incluyendo disparos y explosiones cercanas. Vamos con el Echo Azul. En el juego nos aumenta la velocidad y nos permite atraer esferas de precursor. Romper cajas para atraer sus contenidos y activar algunos artefactos. Según la explicación del sabio Verde. Eso es Echo Azul. ¿Qué contiene la energía del movimiento? La energía del movimiento a la que se refiere es la energía cinética. Y que, aunque existe en la vida real, no proporciona los poderes del Echo Azul. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo cuando este se encuentra en movimiento. Y no al revés como en Jak and Daxter. Los poderes que obtienes con el Echo Azul son alguna clase de magnetismo y velocidad. La velocidad se podría obtener aumentando la fuerza muscular de las piernas, por ejemplo. Aunque esto nos lleva al Echo Rojo, que aumenta la fuerza. En general, toda, hasta la de las pestañas. Ideal para acabar con los enemigos grandotes. El equivalente en la vida real serían los esteroides anabolizantes o anabólicos. Sustancias que aumentan la masa muscular, la potencia, la agresividad y la fuerza de quien las ingiera. Obviamente, el efecto de los anabolizantes no es inmediato como en Jak and Daxter. Y requiere de un entrenamiento constante para aumentar el rendimiento del cuerpo. Un efecto más inmediato lo proporcionaría la adrenalina. El cuerpo, de forma natural, la genera en situaciones de peligro. Sin embargo, una inyección de adrenalina potenciaría todos los aspectos, aumentando la fuerza, velocidad y ritmo cardíaco. Quizás provocaría alguna que otra taquicardia o arritmia, pero eso son minucias. Si no, preguntad de Akei Johnson sobre efectos secundarios. Estamos trabajando en un experimento de teletransporte. Lo que pasa es que no funciona bien con todos los tipos de piel. Así que intenta recordar cómo es la tuya. Y si no se teletransporta contigo, intentaremos volver a cosértela. Continuemos con el eco amarillo. En el juego te permite lanzar bolas de fuego muy similar a la flor de fuego de Super Mario. Y hace que Jak emane calor del cuerpo. En la vida real no existen las bolas de fuego arrojadizas. Aparte de esferas impregnadas en alguna sustancia inflamable. Y si aumentamos la temperatura interior de una persona por encima de los 50 grados, morirá. Para hablar de algo parecido al eco amarillo tendríamos que hablar de tecnología. Solo hay que dar una vuelta por YouTube para ver que hay mucha gente intentando parecerse a Pyro de Team Fortress 2. Crear un dispositivo que arroje y prenda fuego a objetos impregnados en algún combustible no debería ser demasiado complicado para algún estudiante de mecánica o robótica. El único inconveniente es la utilidad. Si puedes hacer arder un bosque entero con un lanzallamas, ¿por qué molestarse en tirar pelotas de tenis ardiendo? Todo esto me está recordando a pequeños guerreros. Una película muy divertida, por cierto. Según la barrita de más abajo se va acercando el final del vídeo, así que solo queda hablar del eco oscuro, el más peligroso de todos. El eco oscuro provoca mutaciones y en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte. En el mundo que vivimos las mutaciones se pueden producir de diferentes formas, pero la que estaría más relacionada sería la mutación inducida por agentes físicos. Suena complejo, pero viene a significar que te bañas en una piscina altamente contaminada por algún elemento radiactivo y tu cuerpo sufre mutaciones. En grandes cantidades, y en ocasiones en pequeñas, puede causar la muerte, y las mutaciones que pudieran provocar no serían tan idílicas. Nadie se ha bañado en un barril contaminado con horario y ha salido convertido en un adorable animalillo. Como iban diciendo, las mutaciones serían visibles a largo plazo y más acentuadas en las futuras generaciones. No quiero indagar mucho en este tema porque me voy por las ramas, pero si te pica la curiosidad, YouTube está lleno de reportajes que puede que te gusten. Eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para los próximos vídeos. Un nuevo vídeo cada viernes. Hasta la semana que viene.